Cuando se trabaja con trazados vectoriales, es fácil encontrarse con una gran cantidad de líneas y objetos que pueden dificultar la tarea de selección y modificación. Para organizar los elementos de nuestro archivo, tenemos la ayuda de la ventana Capas. Vamos a Menu Ventana, Capas. Al abrir la ventana de Capas por primera vez, encontramos una única barra de color azul y un icono que representa la imagen que tenemos en pantalla, en caso de tener alguno. En su izquierda hay un triángulo blanco que apunta hacia la derecha, y a la izquierda del todo un icono de un ojo, que nos permite, clicando en él, hacer toda esa capa visible o invisible. Si hacemos clic en el triángulo blanco, queda apuntando hacia abajo y se despliega todo el contenido de la capa. Ahora podemos ocultar o descubrir cada objeto por separado. El círculo que hay a la derecha de cada elemento nos permite seleccionarlo. Y al revés, si seleccionamos un objeto en pantalla, queda marcado con un doble círculo en la ventana de Capas. Haciendo doble clic en la palabra Capa 1, podemos acceder al menú de opciones y, entre otras cosas, podemos cambiar el nombre de la capa y el color identificativo, teniendo en cuenta que este color no afecta en nada más que en la identificación visual de la capa y su contenido. En la parte inferior de la ventana tenemos el icono de crear nueva capa, aunque también se puede hacer desde el menú de la ventana. Podemos hacer tantas capas como necesitemos. Y es buena idea tener varias, de forma que podamos organizar los objetos del modo más coherente y efectivo posible. Podemos cambiar la superposición de los objetos cambiando el orden en que están dentro de la capa y cambiando el orden de las capas. Para cambiar un objeto o capa de sitio, se selecciona con mayúsculas si queremos más de uno y se arrastra hacia la posición requerida. El cuadro vacío que encontramos al lado de cada ojo es la casilla de bloqueado de objetos. Haciendo clic en la casilla, aparece un candado que indica que ese objeto no es seleccionable ni modificable. Un nuevo clic libera el objeto. Para organizar la superposición de los objetos, tenemos una opción más directa que el manipular las capas. Con un objeto seleccionado, podemos ir a menú objeto organizar y allí tenemos las diferentes opciones de apilamiento. Traer al frente enviar detrás, envían a primer plano o último al objeto, capas o bien se hace clic en este icono con la capa u objeto seleccionado. Enviar delante-atrás, envían al objeto una posición hacia arriba o hacia abajo en la pila de objetos. Esta última opción puede ser algo confusa a veces, porque según como esté hecho el objeto, puede que se pase hacia delante o hacia atrás uno a uno los vértices del objeto, pareciendo que no hace nada. Estas opciones también están disponibles haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre el objeto. Para colocar los objetos unos respecto a otros, tenemos la ventana alinear. Teniendo seleccionados dos o más objetos, podemos acceder al menú ventana alinear. La fila de arriba contiene los iconos de la alineación respecto al que esté más a la izquierda, centrados en la vertical, más a la derecha, más arriba, centrados en la horizontal y más abajo. La segunda fila de iconos sirve para distribuir, esto es, repartir los objetos equitativamente respecto a sus partes superiores, a sus centros en la horizontal, a sus partes inferiores, a sus partes izquierdas, a sus centros respecto a la vertical y respecto a sus partes derechas. La tercera fila de iconos contiene dos grupos de iconos. Los dos de la izquierda sirven para distribuir el espacio entre objetos, es decir, para repartir equitativamente los espacios que quedan entre los objetos, tanto en vertical como en horizontal. El segundo grupo de iconos hace referencia a cómo afecta el alineado de objetos. Por defecto, alinear con selección toma como referencia el objeto que quede más al extremo según la opción de alineación escogida. Alinear con objeto clave nos permite seleccionar un objeto dentro del grupo que se ha formado y será el que se tome como referencia. Alinear con mesa de trabajo toma como referencia los bordes y el centro de la mesa de trabajo en que estemos trabajando. Otra opción muy útil es agrupar. Agrupar sirve para tener una serie de objetos dentro de un mismo conjunto que podremos manipular como si fuera un solo objeto. Para hacer un grupo, seleccionamos los objetos que queramos que lo compongan y vamos al menú objeto agrupar, o bien pulsamos control G. Ahora todos los objetos se comportan como uno solo. Para desagruparlos vamos al menú objeto desagrupar o pulsamos mayúsculas control G. También podemos acceder a los elementos de forma independiente para realizar una transformación a alguno de ellos sin necesidad de deshacer el grupo usando el cursor blanco, el de subobjetos. Además contamos con la ayuda, para colocar objetos de forma precisa, de las guías inteligentes. Vamos al menú ver, guías inteligentes. Estas guías se crean automáticamente reconociendo los extremos superior, inferior y laterales de cada objeto, así como su punto central y su diagonal. Para activarlas y desactivarlas de forma rápida usamos control Y. La primera parte de la 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 parte.